Julio Poyuto Ceja, bueno pues sigues avanzando a pasos gigantescos dentro del pugilismo ahora vas a Cancún el 28 de este abril, ¿con quién peleas y qué sabes de tu rival? Bueno, peleo con Cruz Carabajal, único que sé que ya tiene mucha experiencia y la verdad, bueno, no lo he visto pelear y me platican que sí es fuerte, es fuerte y nosotros ya estamos trabajando como siempre, trabajamos al 100 y creo que no hay ningún problema, nosotros lo vamos a boxear, lo vamos a boxear y a ver, nos vamos a dar cuenta a mitad de pelea, ¿qué pasa? Pero es un veterano de mil batallas Cruz Carabajal, ¿te mirarás por knockout, por decisión, cómo ves? Sí, es un veterano que la verdad ya ha recorrido mucho la lona y tiene muchas peleas, tiene mucha experiencia, pero nada de eso nos va a detener nosotros lo vamos a boxear y yo siento que en cualquier momento va a caer Pollito, ¿la pelea de título mundial te llegará este año o el año que entra? ¿Cómo te dirá tu panorama? Yo siento que nos vamos a esperar año y medio, dos años yo creo todavía para estar bien preparados y para ser un campeón perfecto y no tropezar como ellos lo han hecho ¿Ahorita cómo andas y tu preparación para Cancún? Ahorita nos preparamos al 100, tuvimos los sparring perfectos, ahorita ya estamos sparring tranquilos y la verdad hicimos una preparación exacta para él, trabajamos lo que teníamos que trabajar ahorita todavía faltan dos semanas, todavía nos falta cerrar con sparring, pero ya sparring tranquilos y ya a comprar alcohol, unos detalles y ya estamos listos Pollito, te agradezco mucho y buena suerte Muchas gracias